Campo eléctrico de una distribución de carga continua En el capítulo anterior hemos investigado los campos eléctricos de puntos de carga y los efectos de campos eléctricos externos en puntos de carga En muchos casos tenemos una distribución continua de carga en vez de un grupo de cargas discretas En este caso la carga en esta situación puede ser descrita como una distribución continua a lo largo de una línea, de una superficie o de un volumen Aquí en la imagen puede ver el campo eléctrico en el punto P El campo eléctrico está dado por E y está producido por tres elementos de carga Delta Q1, Delta Q2, Delta Q3 ¿Qué significa Delta Q1? La muestra número 1 Delta Q2 la muestra número 2 y Delta Q3 la muestra número 3 Son tres muestras y cada una produce un campo eléctrico Delta E1, Delta E2 y Delta E3 respectivamente Se halla el campo eléctrico de cada una que serían tres campos eléctricos producidas por las tres muestras de carga y la resultante, la suma de estos tres vectores es el campo eléctrico total Aquí tenemos la fórmula del campo eléctrico El campo eléctrico Delta E es igual a la constante de Coulomb por Delta de Q que es la carga entre R al cuadrado donde R es la distancia entre el punto P y la muestra Ok, esta es solo para una carga Obviamente también multiplicada por el vector unitario que está en la dirección de la carga hacia el punto P Pero ¿qué pasa si tenemos I elementos? Bastantes elementos podemos determinar que el campo eléctrico resultante es aproximadamente igual a la constante de Coulomb por la sumatoria de los I elementos de carga entre R al cuadrado de las I distancias y multiplicado por el vector unitario simplemente es la simplemente tienen aquí la sumatoria de los I elementos entonces es una sumatoria de los I elementos entonces ya tenemos esta fórmula es una sumatoria para hallar el campo eléctrico resultante la sumatoria de los I campos eléctricos producidos está dado por esta fórmula la sumatoria pero ¿qué pasa si estas muestras delta Q1, delta Q2, delta Q3, delta QI serían muy muy pequeñas que tiendan a cero entonces nos vamos a esta a esta nueva fórmula que nos indica que delta QI tiende a cero es muy muy pequeña el límite de delta QI que tiende a cero simplemente a la misma fórmula se le aplica el límite y aquí tienen la definición de integral entonces tienen la constante de Coulomb la integral de la integral de diferencial de Q sobre R al cuadrado por el vector unitario fíjense que es casi la misma fórmula para hallar el campo eléctrico en base a la carga pero con integral y a esta fórmula se le llama el campo eléctrico de una distribución de carga continua campo eléctrico de una distribución de carga continua a esta letra Rho se le conoce como densidad de carga de volumen no es más que la carga por sobre volumen densidad de carga de volumen carga sobre volumen su unidad de medida estaba por coulomb sobre metro cúbico a sigma se le conoce como densidad de carga de superficie o de área es la carga sobre la superficie o área y su unidad de medida coulomb sobre metro al cuadrado y lambda es la densidad de carga lineal que estaba por carga sobre longitud donde la unidad de medida es coulomb sobre metro y si la carga está uniformemente distribuida sobre el volumen la superficie o la línea la cantidad de carga en este diferencial de q en un pequeño volumen es igual a la a Rho por la diferencial de volumen que no es más que despejar aquí la carga y llevar el volumen a multiplicar a Rho que Rho es recordamos la densidad de carga de volumen y la diferencial de carga en un pequeño en una pequeña superficie es igual a sigma por la diferencial de superficie o área en diferencial de carga en una pequeña carga es igual a la densidad de carga lineal lambda por la diferencial de longitud el campo eléctrico debido a una barra cargada una varilla de longitud L tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda es decir esta varilla de longitud L tiene una densidad de carga lineal lambda y una carga total Q calcule el campo eléctrico en un punto P aquí está el punto P que se encuentra a lo largo del eje largo de la varilla y una distancia A desde un extremo es decir que desde el punto P hay una distancia A hasta el extremo de la varilla entonces acá definimos en el punto P el campo eléctrico y una muestra muy pequeña que tiende a cero es una longitud muy pequeña y que está a una distancia X del punto P simplemente la diferencial de campo eléctrico muy pequeño es igual a la constante de Coulomb por una carga muy pequeña entre X al cuadrado ¿por qué X al cuadrado? porque hay una distancia X entre el punto P y la muestra de carga muy pequeña que está aquí aquí está la muestra de carga muy pequeña pero habíamos recordado que lambda es igual a la carga sobre longitud y por lo tanto una carga muy pequeña es igual a lambda por una longitud muy pequeña muy bien tiene la barra de longitud L el extremo un extremo de la barra está a una distancia A del punto P y esta barra produce un campo eléctrico aquí necesitamos saber cuánto vale este campo eléctrico es un vector aquí también se define una muestra muy pequeña de carga que al mismo tiempo es una muestra muy pequeña en longitud por eso es una muestra muy pequeña de X y que está obviamente a una distancia X y esta distancia va a variar en función de toda la longitud de la barra entonces un campo eléctrico muy pequeño va a ser producido por la constante de Coulomb por una carga muy pequeña entre X al cuadrado porque X es la distancia entre esta carga muy pequeña y el punto P de X al cuadrado pero recordemos que la densidad de carga de longitud lambda es igual a carga sobre longitud y si pasamos a multiplicar longitud acá una pequeña muestra de carga es igual a la densidad de carga de longitud por una pequeña muestra de longitud entonces reemplazamos esto aquí y tenemos un pequeño complejo electromagnético estaba por la constante de Coulomb por la densidad de carga de longitud o densidad de carga lineal por una pequeña longitud entre X al cuadrado entonces recordemos si aplico la integral acá solo queda E y acá tienen la integral de la constante de Coulomb por la densidad de carga lineal por diferencial de X sobre X al cuadrado pero de donde cuáles son los límites de esta integral desde este punto hasta este punto y cuál es este punto en el eje X es la longitud A entonces es desde A hasta este punto que es L más A L más A entonces E entonces E es igual la densidad es constante la constante de Coulomb es constante y tenemos la integral de A hasta L más A diferencial de X sobre X al cuadrado luego tenemos que el campo eléctrico es igual la constante la integral de 1 sobre X al cuadrado la integral de 1 sobre X al cuadrado X al cuadrado es X a la menos 2 X a la menos 2 se le aumenta se le suma más 1 a la potencia menos 2 más 1 es menos 1 la integral de 1 sobre X al cuadrado es menos 1 sobre X y desde A hasta L más A simplemente resuelve eso este menos lo pueden poner acá abre paréntesis 1 sobre L más A menos 1 sobre A entonces esto sigue resolviendo multiplican estos dos elementos 1 por A es A menos L más A por 1 L más A este menos va acá o acá se simplifican las A queda menos L sobre A por L más A menos con menos es más así queda esto L sobre A por L más A que es la densidad de carga lineal la densidad de carga lineal es igual a la carga total entre la longitud acá tiene que longitud es L por eso acá pongo L y la carga total nos indica el problema que es Q entonces reemplazan acá lambda carga total entre L por L sobre A por L más A simplifican simplifican y nos queda que el campo eléctrico aquí constante de coulomb la carga total entre A por L más A entonces la respuesta campo eléctrico debido a una barra cargada supongamos que el punto P está muy lejos de la barra ¿cuál es la naturaleza del campo eléctrico en tal punto? en este caso A es muy muy grande porque está muy lejos del punto P el extremo de la barra está muy lejos del punto P y A es muy muy grande ahora nos dice qué pasa qué pasa si el punto P está muy lejos de la barra es decir A es bastante grande es decir que A que pasa si A es mucho mayor que L que L ya sería insignificante porque A se hace muy muy extensa es decir que si el punto P está aquí y aquí está el campo eléctrico la distancia es tan grande que la barra resulta ser muy pequeña casi un punto y L es insignificante es decir que A es mucho más grande que L simplemente en esta fórmula A si L es insignificante más A quedaría simplemente A entonces tenemos A al cuadrado y esto sería aproximadamente igual a esto es la respuesta el campo eléctrico de un anillo de carga uniforme un anillo de radio A vean aquí el anillo aquí el anillo pueden ver tiene un radio A lleva una carga total positiva distribuida uniformemente y es Q ok toda la carga del anillo es Q mayúscula calcule el campo eléctrico debido al anillo en un punto P el punto P está aquí que se encuentra a una distancia X de su centro a lo largo del eje central perpendicular al plano del anillo ok el anillo forma un plano y en el eje en el en el centro del anillo se produce un eje un eje X perpendicular al plano del anillo y el punto P está a una distancia X si toman una pequeña muestra de carga muy muy pequeña acá un diferencial de Q pueden ver que está a una distancia R del punto P y produce un pequeño campo eléctrico que obviamente tiene un componente X y un componente de Y si toman otra muestra una muestra número 2 muy muy pequeña producirá un campo eléctrico muy pequeño E2 bien acá tienen una carga pequeña BQ aquí en este punto queremos saber cuál es el campo eléctrico de todo el anillo en el punto P pero primero se hace el análisis de una pequeña carga en este punto hacia el punto P este es el centro del anillo un radio A y P está a una distancia X del centro del anillo acá tienen 90 grados este ángulo es tita y pueden establecer esta distancia AR entonces esta pequeña carga produce un pequeño campo eléctrico que lo pueden denominar DE1 es un pequeño campo eléctrico este ángulo tita viene acá también es tita y pueden componer este campo eléctrico pequeño en componente Y y X aquí está el Y pueden llamarlo DE Y Y aquí aquí pueden llamarlo DEX pero nosotros queremos saber el campo eléctrico de todo el anillo el análisis que estamos haciendo es solo de un pequeño de una pequeña carga pero queremos saber el campo eléctrico de todo el anillo en el punto P solo estamos haciendo el análisis de una pequeña carga aquí hacia el punto P hagamos el análisis de otra pequeña carga aquí hacia el punto P acá la distancia también será R acá X es constante y una pequeña carga aquí producirá un pequeño campo eléctrico aquí que le pueden llamar DE2 y también pueden descomponerlo en componente Y y en componente X el componente Y aquí lo pueden llamar DE sub Y es igual al de acá abajo y acá el componente X también lo pueden llamar DE sub X y acá notan algo interesante que los componentes Y se eliminan se eliminan solos y los componentes X se van sumando entonces a lo largo de todo el anillo todos los componentes Y se van a eliminar y los componentes X se van a sumar entonces solo nos queda componentes DE sub X voy a hacer el análisis de solo uno es igual la fórmula del campo eléctrico producido por una carga constante de coulomb cuál es la carga un diferencial de Q entre cuál es la distancia entre el punto entre la carga de Q y el punto P R R al cuadrado pero recuerden que es el componente X de este de este campo eléctrico el componente X es coseno de tita solo es el componente X los componentes Y se han eliminado pero pueden expresar R en función de A y X constante de coulomb de Q R al cuadrado por pitágoras no es más que A al cuadrado más X al cuadrado coseno de tita pero qué es el coseno de tita cateto adyacente sobre hipotenusa entonces acá ponen por cateto adyacente X sobre hipotenusa R pero qué es R en función de A y X raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado pero qué es la raíz no es más que elevado a la un medio entonces aquí de sub X es igual constante de coulomb de q x sobre esto está elevado a la 1 y esto está elevado a la un medio bases iguales exponentes se suman 1 más un medio 3 medios entonces ya tenemos que es el pequeño campo eléctrico en el eje X de E sub X es esto pero yo quiero saber todo el campo eléctrico que produce el anillo entonces esto hay que integrar y esto también esto hay que integrarlo constante de coulomb no cambia no varía queda afuera X este valor no varía queda afuera como constante de q obviamente hay que integrarla sobre a y x varían a siempre es el radio es constante no varía x siempre es la distancia del centro del anillo hacia el punto p no varía por lo tanto esto también es una constante al cuadrado más x al cuadrado a la tres medios ahora esto integra en esto solo queda E sub X igual las constantes integral integral de dq cual era la carga total en el anillo era q por lo tanto la integral de q es la carga total supongo que se coloca una carga negativa en el centro del anillo y se desplaza ligeramente por una distancia a mayor a x a lo largo del eje x cuando se libera la carga que tipo de movimiento exhibe bien entonces aquí se eliminaron los componentes y estas de E sub x se sumaron se integraron y resulta solo un E sub x acá solo tienen un E sub x en otras palabras nos dice que pasa si ya es mucho más grande que x entonces de nuestra fórmula entonces si A es mucho más grande que x la suma de A al cuadrado más x al cuadrado sería prácticamente simplemente A al cuadrado A al cuadrado a la tres medios eliminan esto y queda ok no se olviden acá la Q A al cubo entonces ya tienen el campo eléctrico y si A es mucho mayor a x y si A es mucho mayor a x si acá tienen el anillo y este es el centro del anillo este es el radio A y este es el centro del anillo entonces A es mucho mayor a x x sería algo pequeño y aquí ponen una carga negativa una carga negativa que sufre la presencia de un campo eléctrico e x que ya lo tienen acá entonces ya saben que la fuerza eléctrica es igual a campo eléctrico por la carga de prueba en este caso la fuerza eléctrica será una fuerza de sub x el campo eléctrico es un campo eléctrico sub x y la carga de prueba es esta carga negativa simplemente la podemos llamar q sub cero esta carga negativa de acá es q sub cero entonces la fuerza es igual campo eléctrico aquí está constante de coulum x la carga total sobre al cubo por la carga q sub cero esta es la fuerza que experimenta pero si el campo eléctrico del anillo es positivo y la carga es negativa se va a atraer entonces la fuerza no apunta hacia afuera la fuerza apunta hacia adentro esta fuerza apunta hacia adentro porque la carga eléctrica positiva atraerá la carga eléctrica negativa si esta carga fuera positiva la repele pero la fuerza será atractiva por lo tanto también pueden considerar que la fuerza eléctrica es igual a k e x q al cubo q sub cero negativo porque va en contra del va en contra del campo eléctrico la fuerza de una carga q sub cero negativa va en contra del campo eléctrico el campo eléctrico de un disco con cargo uniforme un disco de radio r tiene una densidad de carga superficial uniforme sigma calcula el campo eléctrico en un punto p que se encuentra a lo largo del eje perpendicular central del disco y una distancia x desde el centro del disco ok este es el disco tiene un radio r mayúscula y el punto p está a el punto p está a una distancia x del centro perpendicular del del disco tienen que hacer un el análisis de un pequeño anillo d d q aquí definen un pequeño anillo aquí en d q este anillo más oscuro se tiene que hacer el análisis de un pequeño anillo ahí d q y cómo afecta ese pequeño anillo en el punto p de esa forma integrar todo eso para hallar el efecto de la carga total sobre el punto p muy bien este es el centro del disco el disco tiene un radio r mayúscula tiene una densidad de carga superficial sigma vamos a tomar una muestra que es el anillo este anillo va a ser la muestra este anillo oscuro y el grosor del anillo es muy muy pequeño se llamará dr y r es la distancia entre el centro del anillo hacia este anillo de muestra r minúscula y la carga de este anillo de muestra es una carga muy pequeña de q del centro del anillo sale una línea perpendicular a una distancia al punto p y esa distancia es x sigma que es la densidad de carga superficial o de área es igual a la carga sobre sobre el área sobre el área de la superficie por lo tanto si área pasa a multiplicar tendremos que la dq es igual a sigma d d del área entonces continuamos acá dq sigma y que es d d a d del área estamos hablando esta área del anillo de muestra oscuro el área del anillo de muestra oscuro primero toman la circunferencia que sería 2pi por radio que es el perímetro o la circunferencia 2pi por radio recuerden que el radio solo estoy tomando el perímetro 2pi por radio no estoy tomando el área pero para hallar el área sería el perímetro por el grosor de este anillo de muestra que sería dr entonces ya tienen que el área de muestra no es más que 2 pipo radio el perímetro de la circunferencia por dr el grosor de esa circunferencia y por el ejercicio anterior de un anillo produce un campo eléctrico produce un campo eléctrico es sub x pero como es un pequeña una pequeña carga produce un pequeño campo eléctrico de sub e x los componentes y se eliminan y solo queda el componente x entonces del ejercicio anterior tenemos que este anillo de muestra produce un pequeño campo eléctrico de de e sub x y de sub x sabemos que es igual a la constante de coulomb por x entre r al cuadrado más x al cuadrado elevado a las tres medios diferencial de q de q esto hallado en el ejercicio anterior pero que es de q es esto es esto entonces de sub x es igual sigma 2 pi por radio de r ahora integramos este lado e integramos este lado porque debemos integrar porque queremos hallar la sumatoria de todos de todos los anillos de muestra desde el más pequeño hasta el más grande de esa forma tendremos toda la superficie del disco porque queremos hallar el campo eléctrico de todo el disco en el punto p entonces acá integra d sub x es igual las constantes afuera constante de coulomb es constante x es constante porque x no cambia su valor es constante desde el centro hasta el punto p sigma es constante la densidad de carga superficial pi es constante convenientemente el 2 lo voy a dejar dentro del dentro del integral no lo voy a sacar integramos nos nos queda 2r dr 2r dr sobre sobre r al cuadrado más x al cuadrado a 3 medios porque si bien acierto x es constante pero r va a variar de 0 hasta r mayúscula entonces la integral tiene de 0 hasta r mayúscula esa va a ser la integral son los límites del integral acá la integral de de x es simplemente e x se mantienen las constantes aquí está la integral de 0 a r integral de 2r a r al exponente de r que es 1 se le aumenta un 1 sería r al cuadrado y a 2 se divide entre 2 quedaría 1 pero todavía no estoy resolviendo esto por lo tanto esto queda dentro de la d dentro del diferencial entonces acá tenemos r al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios entonces podemos acomodar esto de la siguiente forma esto lo llevamos al numerador sube con signo cambiado de r al cuadrado entonces esto ya se puede integrar recuerden recuerden que r es el que varía de 0 de 0 a r de 0 a r mayúscula pero x es constante así que x al cuadrado es constante y no va a afectar en la integral por lo tanto por lo tanto integran r y lo que hacen y lo que hacen simplemente es primero sumar 1 a menos 3 medios r al cuadrado más x al cuadrado menos 3 medios más 1 menos 1 medio y dividen entre menos 1 medio menos 1 medio y esto es de 0 a r ahora tendrán acomodamos esto bien entonces acomodan medios con medios extremos con extremos menos 2 r al cuadrado más x al cuadrado a la menos submedio de 0 a r el 2 lo traen aquí la x la ponen aquí 2 2 2 3 2 3 3 no se olviden de este signo negativo lo vamos a poner aquí ahí entonces seguimos resolviendo X bajamos esto entonces baja con un medio nada más continuamos ahora sí, R en R minúscula R mayúscula en R minúscula, reemplazamos menos reemplazamos 0 en R minúscula solo queda X al cuadrado a la 1 medio esto se elimina pero no se olviden del signo entonces quedaría así al revés 1 menos ok y esta sería la respuesta que pasa si dejamos que el radio del disco crezca para que el disco se convierta en un plano de carga infinito es decir la R tiene que crecer al infinito entonces R tiende al infinito ahora nos dice ¿qué pasa si dejamos que el disco crezca infinitamente? este es un disco crezca infinitamente grande este es el centro del disco este es el radio R entonces R entonces R tiende al infinito hayan el límite infinito más X infinito al cuadrado es infinito infinito más X al cuadrado infinito raíz cuadrada de infinito infinito límite de X entre infinito 0 entonces todo esto se convierte en 0 y nos queda simplemente esto esta es la respuesta pero también recuerden que la constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4 pi por la permitividad en el espacio libre y se reemplazan aquí tenemos que se elimina aquí queda 1 aquí queda 2 y la respuesta y la respuesta también podría expresarse así densidad de carga superficial entre 2 permitividad en espacio libre flujo eléctrico aquí tiene la fórmula del flujo eléctrico es la letra es la letra phi es igual al campo eléctrico por el área pero como se interpreta acá pueden ver el área que es un plano y por el plano atraviesa estas líneas que es el campo eléctrico que es el campo eléctrico y si por un área sobre una superficie o área pasa un campo eléctrico se está dando el flujo eléctrico que es la multiplicación de el campo eléctrico por el área si el campo eléctrico aumenta aumenta el número de líneas acá el flujo eléctrico aumenta y si el área aumenta si esta superficie es más grande permitirá más paso de líneas por su superficie por lo tanto el flujo eléctrico también aumenta pero hay un detalle las líneas llegan perpendicularmente al plano perpendicularmente al plano vean otro caso en que el plano no está perpendicular a las líneas de campo eléctrico y forman un ángulo tita ok, pueden ver que en este caso la superficie del área está inclinada no está perpendicular al campo eléctrico en este caso si ven la fórmula frujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área perpendicular a este campo eléctrico es decir que se considera el campo eléctrico por el área por el coseno de tita porque la superficie inclinada y la superficie perpendicular al campo eléctrico forman un ángulo tita es decir que sólo se considera el cálculo con el área que esté perpendicular al campo eléctrico y si lo quieren ver de otra forma pueden dejar el plano inclinado aquí en la superficie inclinada la pueden dejar aquí y el área se mantiene pero pueden ver otra forma de hallar es considerar sólo el campo eléctrico el componente del campo eléctrico que es perpendicular a esa área inclinada a esa superficie inclinada y sería área por campo eléctrico coseno de tita entonces el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área por coseno de tita y tita es el ángulo que forma el campo eléctrico con el componente perpendicular a la superficie inclinada muy bien aquí tienen que el campo eléctrico el campo eléctrico e pasa por la superficie A y forma el campo eléctrico con la superficie forma 90 grados pero el componente perpendicular también forma 90 grados ok y entre el componente perpendicular y el campo eléctrico e forman 0 grados por lo tanto aquí el flujo eléctrico es igual área por campo eléctrico coseno de 0 grados porque el ángulo entre el componente perpendicular y el campo eléctrico es 0 entonces tienen que coseno de 0 es 1 y por eso es que tiene área por campo eléctrico siguiente caso aquí el flujo eléctrico es igual área por campo eléctrico por coseno de este es el campo eléctrico esta es la superficie el componente perpendicular a la superficie está acá y entre el componente perpendicular a la superficie y el campo eléctrico e hay 90 grados coseno de 90 por lo tanto esto es igual a a por e por 0 ok el flujo eléctrico resulta en 0 cuando la superficie es paralela al campo eléctrico el flujo eléctrico es 0 ahora veamos este este caso es una una superficie inclinada donde está el componente perpendicular está acá forma 90 grados con con la superficie pero con el campo eléctrico e esta superficie a el componente perpendicular a la superficie a con el campo eléctrico e forman un ángulo tita por eso es que flujo eléctrico por el coseno de tita bien ahora tienen el una superficie irregular no se trata de un plano es una superficie con una forma irregular entonces tienen que tomar muestras de superficie pequeños pequeñas áreas pequeñas superficies y a eso le llaman delta de a sub i es una pequeña muestra ok y a través de aquí pasa un campo eléctrico pero también toman la muestra del campo eléctrico en esta pequeña superficie el campo eléctrico pasa un campo eléctrico en esta pequeña superficie y hallan el componente perpendicular a la superficie y entre el componente perpendicular de la superficie forma un ángulo tita sub i con el campo eléctrico por lo tanto tienen que el flujo eléctrico es igual de la muestra i es igual al campo eléctrico i en esa en esa muestra de superficie por la muestra del área que es una pequeña muestra delta de a sub i por el coseno de tita sub i que es el ángulo que forma entre el campo eléctrico y el componente perpendicular a la superficie y se dan cuenta que esto es un producto escalar recuerden que esta fórmula es el producto escalar por eso es que aquí el producto escalar de dos vectores sería e sub i en vector por por el punto producto escalar del vector del componente perpendicular a la superficie es un vector a sub i delta a sub i pero obviamente tenemos que tomar todas las muestras en esta superficie y sumar sumarlas todas entonces el flujo eléctrico total será a la sumatoria de todas las muestras de el campo eléctrico en cada muestra y es el producto escalar y todas las áreas todas las pequeñas áreas todas las pequeñas muestras todas las pequeñas superficies se hace esa sumatoria y tienen que esto es la definición de integral en una superficie que el flujo eléctrico es igual al integral del campo eléctrico por el producto escalar de 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 la del área por ejemplo tienen una superficie cerrada esto es un un globo que que es cerrado y a través del paso un campo eléctrico aquí hay el campo eléctrico ingresa en esta parte del globo entonces si hayan la el componente perpendicular a la superficie va a estar para afuera pero el campo eléctrico está entrando entonces va para adentro entre el campo eléctrico y el componente perpendicular hay un ángulo de tita pero este ángulo tita es mayor a 90 grados o sea que el coseno de tita cuando tita es mayor a 90 grados y todos sabemos que cuando tita el coseno de tita cuando tita es mayor a 90 grados el coseno es negativo ok es menos es un componente es negativo por eso dice aquí que el flujo eléctrico a través de esta área es negativa o sea cuando entra en la superficie el campo eléctrico el flujo es negativo porque está entrando pero cuando sale ya sabemos que es positivo y este es el otro caso sabemos que es positivo y está aquí tienen la pequeña muestra es una superficie pasa un campo eléctrico por esa superficie hay en el componente perpendicular a la superficie y entre el componente perpendicular y el campo eléctrico hay un ángulo tita y ese ángulo tita es menor a 90 grados por lo tanto el coseno de tita será positivo y este es cuando el campo eléctrico sale de la superficie es positivo y el caso que también vimos anteriormente en esta parte que la superficie es paralela al campo eléctrico por lo tanto el componente perpendicular a la superficie forma un ángulo de 90 grados con el campo eléctrico y el coseno de 90 es cero por lo tanto aquí el campo eléctrico no se considera y acá tienen que el flujo eléctrico es igual a la integral en una superficie cerrada por esto este símbolo de superficie cerrada y el producto de escalar de vectores de E por DA o si lo quieren ver en módulo de la integral de la superficie cerrada de E N que es la normal es decir el campo eléctrico por el coseno de tita por DA bueno pero para terminar con nuestras dudas veamos este ejemplo flujo a través de un cubo acá tienen un cubo y pasa un campo eléctrico uniforme E orientado en la dirección X en el espacio vacío aquí tienen el campo eléctrico E que va como de izquierda a derecha a través del cubo se coloca un cubo de longitud de borde L el lado del cubo es L y encuentra el flujo eléctrico pero el flujo eléctrico neto a través de la superficie del cubo o sea la sumatoria de toda todo todo de todo el flujo eléctrico a través de sus superficies sería el flujo eléctrico neto entonces hallamos la la primera que es el caso 1 aquí el flujo eléctrico está entrando por lo tanto será negativo y la superficie el componente perpendicular apunta hacia la izquierda y el flujo eléctrico entraría y apuntaría hacia la derecha ambos forman un ángulo de 180 grados ok y por eso que aquí en el caso 1 que hace en el caso 1 campo eléctrico por coseno de 180 grados en este lado porque el campo eléctrico entra y el componente perpendicular sale y los dos forman un ángulo de 180 grados coseno de 180 es menos 1 por eso acá sale el signo negativo menos el campo eléctrico es uniforme o sea es una constante por eso sale afuera del integral y d sub a en integral simplemente sería a por lo tanto el resultado es menos campo eléctrico por área pero cuánto es el área si el cubo tiene un lado L en la superficie de ese rectángulo es L al cuadrado entonces ya tienen que en el caso 1 el flujo eléctrico es menos L al cuadrado veamos el caso 2 que está aquí que el campo eléctrico sale y el componente perpendicular de este caso 2 de esta superficie también sale y los dos forman un ángulo de 0 grados el componente con el campo eléctrico con el componente perpendicular tienen 0 grados entonces sería aquí ven el caso 2 integral de campo eléctrico por el coseno de 0 grados por dA coseno de 0 es 1 el campo eléctrico sale fuera del integral porque es constante y dA en integral simplemente es A y ya saben que el área es L al cuadrado sería E campo eléctrico por L al cuadrado entonces ya tienen el caso 1 que es menos L al cuadrado y el caso 2 L al cuadrado ahora vean el caso 3 aquí la superficie es paralela al campo eléctrico por lo tanto el flujo es 0 porque el componente perpendicular con el campo eléctrico forma un ángulo de 90 grados y coseno de 90 es 0 por eso es que aquí en el caso 3 sería 0 y en el caso 4 de la misma forma sería 0 y en las superficies de los costados pero faltan y también sería casos en que la superficie es paralela al campo eléctrico entonces sería 0 en este lado y 0 en el otro lado por eso es que aquí pone menos L al cuadrado más L al cuadrado más 0 más 0 más 0 más 0 es decir que son 6 6 componentes de esta sumatoria las 6 superficies del cubo 4 son 0 y 2 si tienen un valor pero resulta que esos valores se eliminan menos L al cuadrado más L al cuadrado también es 0 entonces el flujo eléctrico que pasa a través de un cubo el flujo eléctrico neto es 0 y ya tendremos una idea de lo que es la ley de Gauss Carl Friedrich Gauss matemático alemán y astrónomo en los años 1777 a 1855 y nos dice que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea una carga puntual que viene dada por Q sobre E sub 0 y es independiente de la forma de esa superficie pero que es Q ya sabemos que es la carga de esa de esa carga puntual y E sub 0 es la permitividad en el espacio libre ok y algo resaltante es independiente de la forma de esa superficie es decir que no importa que forma haya alrededor de la carga es esa esa superficie puede ser irregular pero siempre se dará que será flujo eléctrico de Q sobre E sub 0 pero como se demuestra eso recordamos nuestra fórmula del flujo eléctrico que es el flujo eléctrico es igual a la integral de la superficie cerrada del producto escalar del vector del campo eléctrico por D del área y esto es igual a la superficie el integral de la superficie cerrada del campo eléctrico por D A que es el área el flujo eléctrico es constante sale del integral y sea ya la integral de la superficie cerrada del área ¿y cuánto es el campo eléctrico? si tienen una carga aquí una carga Q a una distancia R que está en la superficie de esta esfera que rodea a la carga se produce un campo eléctrico entonces esta fórmula ya la sabemos del campo eléctrico que es la constante de Coulomb por la carga sobre R al cuadrado eso es el campo eléctrico de la carga en esa superficie pero al mismo tiempo ¿cuál es cuál es el área de toda la superficie de toda esfera? recuerden que en la fórmula del el área de una esfera es 4 pi por radio al cuadrado simplifican las R al cuadrado y tienen que 4 pi constante de Coulomb por la carga pero recuerden que la constante de Coulomb es 1 sobre 4 pi la permitividad en el espacio libre y tendrían que el flujo eléctrico es igual a la carga entre la permitividad en el espacio libre entonces acá tienen la ley de Gauss si ven que hay una carga y hay por ejemplo tres tipos de superficies la superficie 1 vean es S1 es una esfera aquí pasan el mismo número de líneas entonces es el flujo eléctrico el mismo que sobre la superficie S2 porque también pasan el mismo número de líneas y por S3 también pasan el mismo número de líneas por lo tanto el flujo en los tres es el mismo entonces siempre que el flujo eléctrico es la integral del campo eléctrico por D de A y siempre será igual a la carga interna esta carga interna entre la permitividad en el espacio libre bueno y también tienen que algo que indica también la ley de Gauss es que si una carga está fuera de una superficie cerrada imaginan que esta es una superficie cerrada es como un globo una superficie cerrada y hay una carga afuera el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen por lo tanto si una superficie no envuelve a la carga entonces el flujo neto a través de de esta de esta superficie cerrada el flujo neto es igual a cero a través al igual que pasó como en el ejemplo del cubo el cubo era una superficie cerrada pasó un flujo pasó un campo eléctrico y su flujo neto era cero pero independientemente si es un cubo o una forma irregular o una esfera si la superficie si esta superficie cerrada no envuelve a la carga entonces su flujo neto es cero pero si la superficie envuelve a la carga su flujo neto es la carga interna sobre la permitividad en el espacio libre por eso dice que la carga Q4 que está fuera de las de las superficies cerradas no contribuye al flujo a través de ninguna de las superficies es decir que esta carga Q4 produce un campo eléctrico que pasa a través de las superficies pero si esta carga no está envuelta por ninguna superficie el flujo eléctrico neto de Q4 a través de estas superficies es cero porque la carga Q4 está fuera de esas superficies pero sin embargo Q1 negativo si produce un flujo eléctrico porque está envuelta en esta superficie y será Q la carga Q interna sobre la permitividad en el espacio libre ok y si hay una carga Q2 y una carga Q3 también estas dos cargas si influyen en el flujo eléctrico porque están dentro de esta superficie cerrada flujo debido a un punto de carga una superficie esférica gaussiana rodea a una carga puntual Q describa qué sucede con el flujo total a través de la superficie si primero a la carga se triplica b el radio de la esfera se duplica c la superficie cambia a un cubo y d la carga se mueve a otra ubicación dentro de la superficie en el caso a que la carga se triplique dice que el flujo a través de la superficie se triplica porque el flujo es proporcional a la cantidad de carga dentro de la superficie ok obviamente si si la carga aumenta el número de líneas aumentan el flujo también aumentará b el flujo no cambia en el caso de que el radio de la esfera se duplique el flujo no cambia porque todas las líneas del campo eléctrico de la carga pasan a través de la esfera independientemente de su radio ok es decir si la esfera se agranda el campo eléctrico sigue siendo el mismo el campo eléctrico sigue siendo el mismo y vean que el flujo solo depende de la carga y la permitividad no depende del radio no depende del radio de una superficie esférica el caso c la superficie se cambia a un cubo el flujo no cambia cuando cambia la forma de la superficie gaussiana porque todas las líneas de campo eléctrico de la carga pasan a través de la superficie independientemente de su forma ok entonces el flujo tampoco depende de la forma de la forma de la superficie cerrada y de la carga se mueve a otra ubicación dentro de la superficie el flujo tampoco cambia cuando la carga se mueve a otra ubicación dentro de la superficie porque la ley de Gauss se refiere a la carga total incluida independientemente de donde se encuentre entonces si vean la fórmula solo depende de la carga y la permitividad en el espacio libre pero no depende de la ubicación de la carga la aplicación de la ley de Gauss a diversas distribuciones de carga la simetría puede argumentar que el valor de campo eléctrico es constante sobre la porción de la superficie ok dos el producto punto o producto escalar en la ecuación ok recuerden que ese es el producto punto o producto escalar puede expresarse como un producto algebraico porque e y da son paralelos ok pero recuerden que da no se refiere a la superficie en sí sino al componente perpendicular a la superficie ok son paralelos y formarían si son paralelos forman un ángulo de cero y ya saben que el coseno de cero es uno y podría reemplazar el producto escalar por un simple producto algebraico el producto escalar en la ecuación este producto escalar en esta ecuación del flujo eléctrico es cero porque el campo eléctrico en la superficie y el componente perpendicular a la superficie son perpendiculares bueno ya lo sabemos si el campo eléctrico es perpendicular al componente perpendicular del área de la superficie forman un ángulo de 90 grados y el conseno de 90 grados es cero el campo eléctrico es cero sobre la porción de la superficie una distribución de carga esféricamente simétrica una esfera sólida aislante de radio a que tienen la esfera de radio a tiene un volumen de densidad de carga de carga uniforme rho bien recuerden que rho es la densidad carga sobre volumen y lleva una carga positiva total q primero calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto fuera de la esfera entonces es este caso si esta es la carga q si esta es una esfera de carga q y de radio a bien la carga tiene un radio a es una esfera de radio a que tiene una carga q es una esfera de radio a que tiene una carga q pero queremos hallar queremos hallar el campo eléctrico en este punto a una distancia r del centro de la carga q de esta esfera de carga q su centro a una distancia r obviamente esta afuera no sabemos que el flujo eléctrico es igual a la integral de la superficie a la integral de superficie cerrada de e por d a y esto es igual a e es el campo eléctrico que es constante es un flujo constante sale afuera de la integral y la integral de d a simplemente es a y el campo eléctrico por a cual es el entonces cual es el el área de la superficie de una esfera 4pi por radio al cuadrado no el volumen el área de la superficie de una esfera entonces aquí ponen 4pi por radio al cuadrado ok eso es el flujo eléctrico pero ya sabemos que el flujo eléctrico no es más que la carga entre la permitividad en este caso la carga interna es q sobre la permitividad del espacio libre y y despejan eléctrico y no olviden que la permitividad la permitividad en el espacio libre es igual 1 sobre constante de colon 4pi reemplazan aquí q permitividad es esto 1 sobre constante de colon 4pi por 4pi por r al cuadrado se simplifica esta constante de colon vas a multiplicar arriba medios con medios extremos con extremos y se comprueba bueno esto ya lo sabíamos antes que el campo eléctrico en este punto es igual a la constante de colon por la carga y la distancia al cuadrado encuentra la magnitud del campo eléctrico en un punto dentro de la esfera ahora se quiere hallar el campo eléctrico aquí dentro de la esfera roja cargada se quiere hallar el campo eléctrico aquí dentro de la esfera roja cargada a una distancia r que obviamente r es menor a o que a es mayor a r quieren hallar el campo eléctrico aquí ahora dentro de la esfera roja cargada bueno para eso tienen que saber que es ro es la densidad de carga en un volumen o sea q sobre volumen y cuál es el volumen de una esfera estamos hablando de volumen es cuatro tercios es cuatro tercios pi por el radio de la esfera roja al cubo cuál es el radio de la esfera roja a al cubo bien ya tenemos la densidad volumétrica la densidad de carga por volumen ya la tienen aquí bueno y ahora hallamos el flujo el flujo eléctrico es igual a la integral en la superficie cerrada del campo eléctrico por de a ya saben que el campo eléctrico es constante es un flujo uniforme sale del integral y esto simplemente sería el área flujo eléctrico nuevamente tenemos que es campo eléctrico por área pero que es que es el área el área de la superficie pero de este pequeño volumen porque el campo eléctrico lo queremos hallar en esta superficie en esta superficie azul entonces el radio es r de esta superficie azul y cuánto es el área de la superficie de esta esfera azul de radio r es 4 pi por radio al cuadrado radio es r en este caso pero ya saben que el flujo no es más que la carga interna sobre la permitividad en el espacio libre es igual a E por A que es esto pero ¿por qué no pongo Q aquí la Q mayúscula ¿por qué no la pongo? porque la Q mayúscula es la carga de toda la esfera roja yo quiero saber cuál es la carga en esta esfera azul y no es igual a la carga Q es una carga más pequeña entonces hay que hallar Q y N que sería la carga interna aquí aquí adentro hay una carga Q y N carga interna y hay que hallarla pero la densidad en toda la esfera es la misma y si la densidad de toda la esfera roja es la misma la densidad para toda la esfera roja que es ro será también la misma para la densidad de la esfera azul también será ro entonces ro será igual a carga sobre volumen carga interna sobre volumen ¿cuál es el volumen de la azul de la esfera azul 4 tercios pi radio cuadrado de la esfera azul es r r al cubo entonces acá tienen ecuación 1 ecuación 2 ecuación 3 y la ecuación 1 es igual a la ecuación 3 ecuación 1 es igual a la ecuación 3 simplifica ecuación despejan q y n muy bien esta puede ser la ecuación 4 entonces reemplazan 4 en 2 q y n es esto medias con medios extremos con extremos 3 2 2 2 2 2 2 2 2 7 8 9 10 9 9 9 Despechamos. Recuerden que la permitividad en el espacio libre es igual a 1 sobre 4pi, la constante de Coulomb. Reemplazan aquí. Se simplifica. Se sigue simplificando. Acá queda solo R. Medios con medios, extremos con extremos. Entonces este sería el campo eléctrico. Constante de Coulomb por la carga, por R, sobre A al cubo, siempre y cuando A sea mayor a R. Bueno, entonces ya se ha hallado el campo eléctrico fuera de la esfera de la carga Q y el campo eléctrico dentro de la esfera con carga Q. Bueno, supongamos que la posición radial R es igual a A. Se aborda desde el interior de la esfera y desde el exterior. Obtenemos el mismo valor de campo eléctrico en ambas direcciones. Ok, acá tienen la fórmula del campo eléctrico al exterior de la esfera, que es constante de Coulomb por carga entre R al cuadrado. Ahora R es igual a A. Entonces en vez de R al cuadrado ponen A al cuadrado. Este sería el campo eléctrico. Constante de Coulomb por carga sobre A al cuadrado. Pero acá tienen la fórmula del campo eléctrico, que es constante de Coulomb por carga Q por R entre A al cubo. Entonces acá reemplazan, en vez de R, reemplazan A. Se simplifica y queda que la constante de Coulomb por carga sobre A al cuadrado. Entonces es igual. Se comprueba que está bien desarrollado porque son iguales. Si es que R fuera igual a A. Y pueden ver aquí la gráfica, como el campo eléctrico va creciendo dentro de la esfera, hasta que llega al borde de la esfera. Y luego ya disminuye. Disminuye. ¿Por qué esta es una recta? Porque lo único que varía acá, lo único que varía es R. A es constante porque siempre es el radio constante. La carga es constante y la constante de Coulomb es constante. Entonces R es la única variable y parte del origen es una recta. Pero en este caso, de la segunda gráfica, es R varía y es la inversa de R al cuadrado. Y constante de Coulomb y carga son constantes. Por eso que varía de forma... Va disminuyendo de forma la inversa de la distancia al cuadrado. Una distribución de carga simétrica cilíndrica. Encuentra el campo eléctrico a una distancia R de una línea de carga positiva de longitud infinita. Y carga constante por unidad de longitud lambda. Ok. Este es lambda, es la densidad lineal, recuérdenlo. Bueno, acá tienen el cable rojo cargado positivamente. Y tienen un cilindro que cubre una longitud L del cable. El cable es infinito para arriba y para abajo. Pero aquí, el cilindro, que es una superficie gaussiana, lo recubre solo en una longitud L. Tiene un radio R, el cilindro, una longitud L. Y se toma una pequeña muestra para determinar el vector de A y el vector E. Que es el campo eléctrico. El vector E y el vector de A. La perpendicular de esa superficie. Pueden ver que es un cable que está cubierto por una superficie y el campo eléctrico sale hacia todo alrededor. Entonces, el flujo eléctrico es igual a una integral de superficie cerrada del vector E, producto punto por DA. Pero lo pueden expresar como una simple multiplicación algebraica, E de A. Entonces, ya saben que el campo eléctrico es constante, es uniforme, sale del integral. Sale de la integral y la integral de la superficie cerrada es simplemente A. Y tiene N por A. Flujo eléctrico es igual a E. por el área. Pero, ¿cuál es el área del cilindro? La superficie del... El área de la superficie del cilindro. Hay tres superficies. Esta es la superficie 1. La superficie 2. Y abajo hay una superficie que es la 3. Que no se ve. Pero que está acá. Esa es la superficie 3. Pero la superficie 1 está en paralelo al campo eléctrico. Por lo tanto, la superficie 1 no tiene flujo eléctrico. Su flujo eléctrico es cero. La superficie 3 de abajo también está en paralelo al campo eléctrico. Por lo tanto, también el flujo eléctrico ahí es cero. Pero en la superficie 2, es toda esta parte del cilindro, sí se puede calcular. Pero solo estamos hablando del área. No estamos hablando del volumen, solo del área. ¿Cuánto es el perímetro de esta circunferencia? 2 pi por radio. Solo la circunferencia, 2 pi por radio. Y, ¿cuánto es la altura L? Por lo tanto, este es el área. Sería E por 2 pi por radio por L. Pero ya saben que el flujo eléctrico por la ley de Gauss es igual a la carga interna sobre la permitividad en el espacio libre. Y tenemos esto. Solo me falta saber que es Q y N. En la proposición del problema nos dice que la densidad lambda de carga lineal la densidad lineal es igual a la carga que tenga el cable ¿Cuál es la carga del cable? Pero solo es la porción dentro de esta superficie gaussiana La podemos llamar aquí Q y N Solo lo que está dentro de la superficie gaussiana, esta carga Y en esta vista solo la parte que está dentro del cilindro Aquí adentro hay un Q y N Acá adentro No es la carga total del cable, sino la carga Q sub y N Que está dentro del cable que está dentro del cable que está dentro del cilindro Entonces Q y N sobre L Carga sobre longitud La longitud es L Y la carga solamente esta porción Despeja que está dentro del cable que está dentro del cilindro Tensidad lineal por longitud Despejan Q y N Tensidad lineal por longitud en 1 esto lo reemplazan aquí se simplifica ya saben que la permitividad desde el espacio libre es 1 sobre 4 pi constante de coulomb reemplazan aquí extremos con extremos medios con medios se simplifica aquí queda 2 despejan el que es lo que queremos sellar el campo eléctrico y este sería el resultado el campo eléctrico es 2 veces la constante de coulomb por la densidad de carga lineal del cable entre la distancia R en otras palabras mientras más grande es R más pequeño es el campo eléctrico a una gran distancia R el campo eléctrico fuera del cable es casi cero ¿qué pasaría si el segmento de línea en este ejemplo no fuera infinitamente largo? si la carga de línea en este ejemplo fuera de longitud finita el campo eléctrico no estaría dado por la ecuación hallada al final una carga de línea finita no posee simetría suficiente para hacer el uso de la ley de Gauss porque la magnitud del campo eléctrico ya no es constante sobre la superficie del cilindro gaussiano el campo cerca de los extremos de la línea sería diferente al campo eléctrico lejano a los dos extremos por lo tanto la condición 1 no se cumpliría en esta situación el campo eléctrico no es perpendicular a la superficie cilíndrica en todos los puntos los vectores de campo cerca de los extremos tendrían un componente paralelo a la línea por lo tanto la condición 2 no se cumpliría para los puntos cercanos a una carga de línea finita y lejos de los extremos la ecuación hallada ofrece buena aproximación del valor de campo entonces no se cumpliría la condición 1 y la condición 2 ¿cuáles son? regresamos condición 1 la simetría puede argumentar que el valor del campo eléctrico es constante sobre la porción de la superficie condición 2 el producto punto o producto escalar en la ecuación del flujo de carga puede del flujo eléctrico puede expresarse como un producto algebraico simple E DA porque E y DA son paralelos encuentro el campo eléctrico debido a un plano infinito de carga positiva con densidad de carga superficial uniforme sigma bueno acá tienen un plano infinito hacia todos los lados y un pequeño cilindro que cubre una pequeña región del del plano y queremos hallar el campo eléctrico en esas en esa zona hay un campo eléctrico que sale del cilindro y hay otro que que también sale pero por la parte de atrás bueno acá tienen un pequeño cilindro que atraviesa esta este plano infinito para todos lados y este plano está cargado positivamente si se dan cuenta tienen tres superficies uno dos y tres tres superficies con respecto a la superficie uno sacan el DA perpendicular que está acá entonces es DA y está formando cero grados con el campo eléctrico por lo tanto es su máxima expresión es el coseno de cero es uno entonces aquí el flujo se debería contar en la superficie 2 van a tener acá una pequeña superficie y de ahí sale un 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 vector DA que se van a dar cuenta que con el campo eléctrico van a formar 90 grados 90 grados que aquí con el campo eléctrico van a formar 90 grados y el campo eléctrico con el con la perpendicular de esta superficie van a tener 90 grados ahí o sea entre la perpendicular a la superficie y el campo eléctrico hay 90 grados el coseno de de 90 es cero por lo tanto la superficie 2 no tiene flujo eléctrico y si vengan la superficie 3 el perpendicular a la superficie 3 este DA tiene bueno este será DA sub 1 DA sub 2 es cero DA sub 3 es forma cero grados con el campo eléctrico coseno de cero uno entonces si si se cuenta esta superficie solo se contarían las superficies uno y tres entonces el flujo eléctrico es igual ya saben al integral de la superficie cerrada del campo eléctrico por el vector DA pero el mismo problema nos dice que esta pequeña circunferencia esta pequeña este pequeño redondo tiene un área A ok el problema nos dice que tiene un área A entonces acá también será área A área A ok el área aquí es A y el área es A y A entonces ya saben que el flujo eléctrico vamos a tener que es E por área pero el área A son dos entonces ponen 2A porque son dos dos superficies pero ya saben que el flujo eléctrico según la ley de Gauss es la carga interna sobre la permitividad del espacio libre y esto es igual a E dos veces el área entonces ya tienen la ecuación 1 sin embargo tenemos que recordar que sigma que es la densidad de la densidad superficial es igual a la carga sobre área o sobre superficie aquí adentro hay una una carga interna aquí en esta parte de la superficie roja entonces aquí adentro hay una carga interna Q sub IN y está en una superficie que también será A entonces pueden poner densidad superficial es carga sobre superficie la carga es esta carga interna y la superficie es también A despejan Q IN es igual densidad por área y ya tienen la ecuación número 2 reemplazan 2 en 1 reemplazan aquí sigma área permitividad se simplifica despejan el campo eléctrico y es igual sigma dos veces la permitividad entonces esta es la respuesta pero también saben que la permitividad es igual a 1 sobre 4 pi constante de coulomb puede reemplazar también acá se simplifica medios con medios extremos con extremos bueno y esta sería otra forma de expresarlo un plano de carga supongamos que dos planos infinitos de cargas son paralelos entre sí uno con carga positiva y el otro con carga negativa ya tienen con carga positiva y el otro con carga negativa las densidades de carga superficial de ambos planos son de la misma magnitud ¿cómo se ve el campo eléctrico en esta situación? bueno acá tienen el plano infinito de carga positiva y el plano infinito de carga negativa los campos eléctricos debido a los dos planos se suman en la región entre los planos lo que resulta en un campo uniforme de magnitud sigma sobre la permitividad en el espacio libre y se cancelan en otros lugares para dar un campo de cero la figura muestra las líneas del campo para dicha configuración este método es una forma práctica de lograr campos eléctricos uniformes con planos de tamaño infinito colocados uno cerca de otro bien si tienes el plano solo el plano positivo hay cargas que salen ya sea por la derecha o por la izquierda pero si tienen un plano positivo infinito cerca a un plano negativo infinito las dos se suman entre los dos planos y tienen un campo uniforme de magnitud sigma sobre la permitividad en el espacio donde sigma es la densidad de la carga superficial sería carga sobre superficie eso es sigma y se cancelan en otros lugares para dar un campo de cero por eso en otros lugares se cancelarían por eso aquí no hay no hay más campos eléctricos solamente el campo eléctrico que se suman entre las dos entre las dos entre los dos planos infinitos es donde existe el campo eléctrico no uses la ley de gauss aquí explica por qué la ley de gauss no puede usarse para calcular el campo eléctrico cerca de un dipolo eléctrico un disco cargado o un triángulo con una carga puntual en cada esquina las distribuciones de carga de todas estas configuraciones no tienen simetría suficiente para hacer práctico el uso de la ley de gauss no podemos encontrar una superficie cerrada alrededor de cualquiera de estas distribuciones para las cuales todas las partes de la superficie satisfagan una o más condiciones de la 1 a la 4 enumeradas al comienzo de esta presentación bueno esta es la bibliografía que usé libro de física para ciencias e ingeniería la décima edición de ser way en you it muchas gracias Gracias.